Responder eficazmente a los clientes Gracias por llamar a AirTelecom. Tu llamada es muy importante para nosotros. Todos nuestros ejecutivos están actualmente ocupados. Por favor, manténgase en línea para hablar con el próximo operador disponible. Gracias por mantenerse en línea. Todos nuestros ejecutivos siguen ocupados. Por favor, intente más tarde. Esta no es la comida que ordené. ¿Por qué mi habitación no ha sido limpiada? Solicité el servicio de limpieza esta mañana. ¿Qué quiere decir con que no puedo devolver esta camisa? Su política de devoluciones es una estafa. ¿Dónde está la confirmación del pedido que pagué? Esta es la tercera vez que llamo. ¿Cuándo me entregarán mi paquete? Wow, las cosas se salieron de control rápidamente, ¿cierto? ¿Te ha sucedido esto alguna vez? Los clientes insatisfechos cuyos problemas siguen sin resolverse, difícilmente volverán. Solo te dejarán muy malas críticas en tu página web y en tus redes sociales. ¿Qué significa esto para la organización y para la persona responsable de esta mala experiencia? Nos enfrentamos a clientes en todo tipo de situaciones, a través de un mostrador, por teléfono o en una oficina. Cada vez que hablamos con un cliente, es una gran oportunidad para crear una experiencia positiva. Si usted deleita y satisface a sus clientes, ellos serán leales y hablarán muy bien de usted. Si los decepciona, pueden irse fácilmente con otra compañía, marca o servicio, ya que hay demasiadas opciones afuera. Esto es centralización del cliente. Mantener las necesidades del cliente en el centro de la conversación para crear una experiencia positiva. Entonces, ¿cómo creas una experiencia positiva? Escuchemos la experiencia de un ejecutivo de servicio al cliente. Hola, mi nombre es Ashwin y trabajo en la recepción. Uno de los problemas que enfrentamos como hotel es comunicarnos con los huéspedes que vienen del extranjero. Una vez, un huésped se acercó a la recepción pidiéndome algo que yo no entendía, así que le pedí que usar el traductor. Él usó su traductor, pero aún así yo no entendía lo que él quería. Luego, agarré una bolsa de té y se la mostré al huésped y le pregunto si esto es lo que quería. Y él dice, sí, sí quiero eso, y le di dos bolsas de té. Después de unos minutos, él regresa y me vuelve a preguntar por algo que no entendí, así que le pedí que usara el traductor nuevamente. Y entendí que era lo que él quería. Que por favor, quería dos bolsas de té en su habitación todos los días. Así que, si escuchas... Con detenimiento y con atención al cliente, podrás saber exactamente lo que quiere y te darás cuenta que no es tan difícil de manejar. Pero, ¿qué pasa si conoce a un cliente que ha tenido una mala experiencia? No debe haber sido usted quien creó la mala impresión, pero puede convertir la mala impresión en una buena impresión. Puede hacerlo usando un enfoque llamado LAST, según sus siglas en inglés. Escuchar, disculpar, resolver y agradecer. Veamos cómo funciona. Logísticas Big Tracks, ¿cómo puede ayudarle? Yo envié un paquete a mi madre hace cinco días. Ustedes prometieron entregarlo en dos días, pero el paquete aún no ha llegado. ¿Qué clase de servicio es este? Llamé más temprano y estuve esperando durante 15 minutos y luego el operador colgó la llamada. Lamento escuchar eso, señor. Intentaré ayudarle con su problema. ¿Puede decirme el número de rastreo? El número es 122789456. Mañana es el cumpleaños de mi madre. Si el paquete no llega, ya no tendría sentido. De acuerdo con el registro, el paquete llegó hace dos días al destino de envío. Llamaré para comprobar por qué no se ha entregado el paquete. ¿Puede esperar en línea un momento? Pero antes, ¿podría indicarme un número telefónico al cual llamarlo solo en caso de perder la conexión? Gracias por esperar. Hubo un retraso en la entrega debido a las malas condiciones climáticas, pero nuestra oficina está acelerando el proceso de entrega y llegará hoy sin falta. Lo siento mucho por la demora. ¿Podemos agregar un pequeño regalo de cortesía de parte de la compañía para desearle un feliz cumpleaños a su madre? Sí, eso sería grandioso. Estaremos encantados. ¿Hay algo más con lo que pueda ayudarle? No, eso es todo. Gracias por llamar a Logística Speed Tracks. Que tenga un buen día. La situación no empezó del todo bien. Sin embargo, al final de todo, el cliente quedó satisfecho. ¿Qué hizo Sheila para cambiar esta situación? Ella escuchó al cliente con detenimiento sin perder el enfoque, aun cuando el cliente estaba muy enojado. Sheila se disculpó sinceramente por el retraso. Ella ofreció una solución al problema, la cual fue llamar a la oficina de destino para saber la causa del retraso. Ella aceleró el proceso de entrega e incluso envió un pequeño regalo de parte de la compañía. Ella le agradeció al cliente y se aseguró de no dejar lugar a malas críticas. Al responder eficazmente a los clientes, puede hacer una buena impresión. ¡Crea una buena experiencia!